El ambiente político de la República Dominicana se torna difícil. Los principales líderes de las organizaciones políticas enfrentados por el tema de la posible reelección. Unos apoyan la modificación de la Constitución para abrir paso a la reelección. Otros totalmente opuestos, como es el caso del presidente de Alianza País, Guillermo Moreno. Esto que hacen el presidente y los funcionarios desde el Palacio es precisamente en pos de producir una reelección, una repostulación del presidente. Todos sabemos que el gran impedimento que tiene la reelección en estos momentos es que está prohibida por la Constitución y que la única forma como se puede modificar la Constitución es si compran legisladores. Es decir, que estamos hablando de que sería un proceso reeleccionista espurio, manchado de ilegitimidad, porque cualquier modificación va a ser sobre la base de comprar con recursos públicos, de comprar legisladores para que voten por esa modificación constitucional. Asegura la reelección provocaría crisis política en el país, pues el pueblo está cansado del PLD. Para el país una situación de profunda crisis política, porque en primer lugar el pueblo dominicano está harto de ser gobernado por ladrones. El pueblo dominicano no quiere más PLD y una reelección de Danilo Medina como una continuidad del PLD a través de otro candidato, lo que va es a profundizar todos los niveles de crisis institucional que ya tenemos. Sobre los temas justicia y Junta Central Electoral, asegura que están sometidos a lo que diga el partido oficialista. A esto se suma la crisis institucional y la democracia secuestrada, aseguró Moreno. Una crisis que se manifiesta en el descrédito de la justicia, en el descrédito de un Congreso que está secuestrado, en una Junta Central Electoral cada vez más sometida a los intereses del partido oficial. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.